Ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a Javier Menasco. Y con un fuerte aplauso, bienvenido a la Expo Vinos y Negocios. Javier está allí en toda la parte de la organización. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien, bien. Un placer enorme recibirte. A ustedes. Mucha expectativa por esta Expo, eh. Grandes bodegas van a estar presentes. Se viene con todo. Totalmente. Bueno, aparte de estas ganas de volver a salir, ¿no? De volver a tener un año que está difícil. Y aparte de disfrutar el vino como se ve, como corresponde. Claro, está bueno en tu casa, estuvo bueno este tiempo, pero la verdad la gente dice, bueno, dale, queremos encontrarlo. Y queremos, y bueno, y más cuando tenés, imaginate, más de 500 etiquetas para conocer que, bueno, no las vas a poder probar todas. No, nos parece que no. Muchísimos, claro, claro. Nos parece que no. Aclaremos que no, pero bueno, en todo caso es mejor poder estar ahí cara a cara con los productores, aparte hablando con ellos, ¿no? Claro, total. Porque el vino, ustedes saben, el vino es, vos tenés que conocer la historia que está atrás. Supuesto. Y bueno, justamente este es el encuentro que proponemos. Es un encuentro para la gente que está en el negocio del vino. Pero hay que entender que en el negocio del vino también está el restaurante que lo vende. Totalmente. Está un emprendedor que dice, che, voy a armar una vinoteca en mi casa para empezar a vender. No es solo el gerente de una bodega. Claro, claro, porque fracciona el vino. Exacto. ¿Y por qué en Mendoza? Porque esto, si bien empezaste en Buenos Aires, ¿por qué nuestra provincia? ¿Por qué tardó tanto en llegar acá? Bueno, primero que aclaremos un enamorado de Mendoza de toda la vida. Yo también soy periodista de vinos hace muchos años, entonces Mendoza era el destino obligado 10 veces por año. Por supuesto. Y la nostalgia cuando aterrizaba en Buenos Aires y dije, no, vamos a cambiar, vamos a hacer al revés. Voy a vivir en Mendoza. Y nos vinimos a vivir a Mendoza con mi mujer y mis hijos, que ya van acá al colegio, todo. Enclad. Estaladísimos. Y dijimos, bueno, no me podía quedar muy quieto. Y dije, vamos a hacer una feria. Y de todas las ferias que hago, esta me parecía como la más interesante para Mendoza. Y ahí desembarca este proyecto. Que, a ver, aclaremos. Esto nació en abril cuando la curva venía para arriba y no sabíamos qué iba a pasar. Y ya dijimos, bueno, en octubre, lo vamos a hacer en septiembre, después corrimos la fecha de octubre y bueno, y acá estamos. Falta una semana. Se me ocurre que está re bueno para emprendedores nuevos que tiene que ver con el tema del vino. Si bien, como decís vos, hay tantas etiquetas que creo que nunca vamos a terminar de probar todos los vinos. Porque vas a una vinoteca y viste que tenés tantas etiquetas. Pero una persona que empieza, ¿no? En el mundo del vino, que empieza a fraccionar su propio vino, su etiqueta y no sabe cómo venderlo al exterior. Totalmente. Me parece que es el lugar donde tienen que ir y averiguar y estar con las personas para que lo vienan. Claro, claro. Con ese diálogo va de uno a uno. Sí, totalmente. Mira, al emprendedor le va a venir bárbaro ver lo que hacen otras bodegas, pero le va a venir bárbaro, por ejemplo, participar. En esta feria hay un seminario que dura todo el día con distintas charlas. Mira, diste en el clavo, porque una de ellas es justamente para aquellos que quieren aprender a exportar a Brasil, por ejemplo. Ah, mira. Mira, mira, ¿por dónde voy? Voy por los grandes supermercados que me compran, voy un importador, voy a conseguir un gran e-commerce que de repente importe vinos. No, entonces viene gente de Brasil que por suerte hoy está confirmado que esta mañana me mandaron los vuelos, pueden entrar finalmente a Mendoza. Claro, sí se deshabilitó. Que hasta ahora estábamos cortando clavos, así que van a estar contando eso. Viene la gente de Pro Wine de San Pablo y de Wine Intelligent, que es una consultora londinense que tiene sede en San Pablo, en Latinoamérica. Y van a venir a contar justamente lo que vos decías. Para que puedan aprender, ¿no? Aprender. Claro. No sé cómo hacer, por dónde empezar. Parece como muy difícil, pero hay una manera y ellos lo van a venir a contar. Qué bueno. Me encanta. ¿Cuántas bodegas van a participar? Porque decimos 500 etiquetas. Y son un montón. Sí, mira, hay más de 90 bodegas. Y lo interesante... ¿Todas mendocinas? Bueno, en gran medida mendocinas. Porque pasa también a nivel nacional que el 80% de las bodegas son de los amigas. Es impresionante. Y las comerciales también son más mendocinas. Pero por suerte tenemos de Patagonia, que hacen unos vinos espectaculares. Tenemos bodegas de Salta. Se acaba de sumar a una bodega de Tucumán. Es decir que hay un poquito de expresión nacional que ojalá vaya creciendo. Aclaremos esto, Mendoza es la sede, pero está invitada. Sí, sí, obviamente. De hecho, vienen, te diría, la mitad de la convocatoria vienen de Buenos Aires. Porque también corresponde con las vinotecas, los grandes compradores de vino están en Buenos Aires. Te diría que otro 40% de Cuyo, porque estamos cerca. Y después el resto es al picadito. Un poco el sur, un poco el norte, y así estamos. Yo tengo que preguntarte. Tienes que comprarte a la gente que está del otro lado. ¿Qué diferencia esta expo de vino? Acá en Mendoza estamos reacostumbrados a saber de expo. Con el resto de las expo que venimos viendo o conociendo. Bueno, primero que esta expo es una feria que es para los que de alguna manera están en la industria, más metidos, menos metidos, y que vienen a hacer negocios. Por eso el nombre como Vinos y Negocios es muy claro y contundente. En ese sentido es la gran diferencia porque te marca la línea divisoria con un evento al consumidor, que yo también hago ferias para el consumidor. Es una mera degustación. Sí, que son grandes degustaciones, bien cuidadas, que están buenísimas. Hacemos varias, por suerte. Pero esta es como para hacer negocios. Es de 10 a 20 horas. Es un miércoles. No es una salida un jueves a la noche, que nos encanta ir a tomar vino. O una feria un jueves a la noche, es programón. Pero esta es, no, estás laburando y en vez de estar en la vinoteca, ese día te lo tomás para contactarte con más de 90 euros. Claro, está un público determinado. Exactamente. Esa sería la gran diferencia. Una cosa, esta feria no es que inventamos nosotros el formato. Existe en Londres, existe en Düsseldorf, en Alemania, donde se hace la más grande del mundo, que se llama Pro Wine. Yo fui a una de Estados Unidos y estaba, bueno, hay un vino mendozino muy conocido. Ahora, es impresionante cómo trabajan y lo que es, y lo que genera el vino, que el de Mendoza es el número uno hasta afuera. Olvidate, ahí arriba, ahí arriba. Impresionante. Y es muy lindo saber que cada vez ha aumentado más y se ha vuelto más popular, ¿no? El consumo de vino. Quizás antes lo relacionábamos con algo muy elitista. Ahora elegíamos quizás más la cervecita para una reunión informal y más distendida. Pero ahora el vino ha tomado mucho protagonismo. Los jóvenes también lo eligen un montón. Sí, sí. Mirá, nosotros hacemos un festival que en algún momento les vendrá a contar, que se llama Refresh, que es justamente para Millennial. Los vinos están organizados por estilos. No tenés que saber nada de vino, tenés que saber contar. Van del uno al seis, hay una isla que están todos los que tendrías que empezar, en las dos están los que tenés que seguir y así. Y además hay DJs y hay juegos y divertidos. Con lo cual, contestando tu pregunta, la industria del vino escuchó el mensaje, también recibió a muchos pequeños productores de grandes vinos, enólogos que encuentran menos barreras de entradas para entrar en esto y tienen una mirada más joven. Entonces también llaman a sus pares a tomar vinos con etiquetas más divertidas, con vinos más fáciles de beber, con menos alcohol. Porque esto que vos contás la cerveza también tiene menos alcohol. Entonces hay algunos vinos que para empezar de perfil aperitivo también está bueno que existan y no existían tanto o no se conocían tanto. Ahora hay etiquetas divertidas, con colores. Eso te iba a decir, ¿qué importancia tiene la etiqueta en una botella de vino a la hora de ir a comprarlo, ya que no conocemos todos los vinos? Mirá, hay un dicho en la industria que es, la primera botella la vende el diseñador, la segunda la vende el enólogo. Entonces creo que con eso te contesto todo. La etiqueta es fundamental. Te podés reclavar igual, ¿eh? Sí. Podés tener una etiqueta hermosa y el vino no acompaña. Puedes tener etiqueta y ni siquiera vino, ponele, pero la etiqueta es tal cual. Pero mirá, conversando con muchísimos enólogos, todos le prestan cada vez más importancia a la etiqueta que después tiene que ser refrentada con un rico vino, con un buen precio, que lo puedas conseguir. Pero la etiqueta es fundamental. Es la manera de entrar. Y como experto en este rubro, ¿cómo has visto el consumo del vino en lata? ¿Les fue bien? Mirá, está arrancando. Lo bueno es que tenemos un testigo que es Brasil. Acá en Argentina, mirá, justo estoy haciendo una nota de eso y me cuesta mucho encontrar latas en el mercado. Tienen algunas bodegas, no sé si se pueden nombrar. Y si no, no importa. Habrá unas 5 o 10 bodegas con mucho que te son pocas. En Brasil ya hay más de 30 bodegas que tienen, no necesariamente brasileras, de distintos lugares de vino, pero en Brasil podés conseguir hasta 30 marcas de vino distintas en lata. Y allá le va bien como parada. Y allá le va súper bien. Imagínate, la playa, te abrís un pinotón. Tiene que haber mucho que aparecer el lugar. Es que también cambia todo el ritual del vino. Es que también cambia todo el ritual del vino. Si yo estoy embarazada, no lo voy a decir hablando de vino. ¿Qué ejemplo voy a dar al otro lado? ¿Algo que nos quiere contar? Te permitieron una copita de vino. Claro, te dimos pies. No estoy embarazada. Mirá, recientemente una bodega lanzó a Argentina, lanzó un vino espumante en lata, dos espumantes. Y con mi mujer y los chicos nos los llevamos a la montaña porque la lata también es un consumo chiquito que si tenés que tomar poquitito para no tener mucho alcohol, lo podés hacer y la compartís y está buenísimo. Y no tenés que llevarte una botella o abrir algo más grande que además de incómodo... Y contaminar, por ahí también es el corcho, el papelito, la botella, la cantidad. Porque también hay que ver en moderación, con moderación en muchas situaciones la lata ayuda a eso. Es muy interesante. A moderar. Qué rico que es el vino. Bueno, muy interesante. ¿Cuál es tu preferido? Para la variedad del vino. Mirá, me encantan todos los vinos para distintos momentos. Lo bueno de esto es que tenés vinos de perfil aperitivo que está buenísimo arrancar con un vino espumante o con un vino espumante al final y arrancar con un rosadito. De cabeza hay mejores rosados. Un Pinot Noir, mis favoritos son los Pinot Noir. De Patagonia, de Mendoza, de Valle de Uco, de todos lados. Y después vas creciendo en intensidad porque también el vino te propone un camino. Esto que les contaba de Refresh, que proponía del 1 al 6 los vinos. Que propone, bueno, tiene que ver con eso. También está bueno que aprendas por dónde seguir el camino. Y bueno, un vino para cada momento. Es apasionante. Es apasionante, está buenísimo, no te lo no vas a aprender nunca. Vas a acá en Mendoza. Vas a acá en Mendoza que te invaden los viñedos, las bodegas. La verdad que es fantástico vivir acá, por eso nos vinimos. Así que los esperamos a todos en Vinos y Negocios. Pueden entrar. Sí, si te parece vamos a compartir la imagen. Porque tenemos allí el flyer para mostrar en pantalla. Es en Bodega Los Toneles, ¿verdad? Es en Bodega Los Toneles, cerquita de la ciudad del centro. Sí. Así que a cinco minutos ya los esperamos ahí. Importante, te tenés que acreditar. Bien. Podés solicitar una acreditación en vinosynegocios.com. Perfecto. La entrada no tiene costo, pero sí analizamos con una estricta admisión quiénes pueden ingresar y a ellos les mandamos una invitación. Claro, porque no es para ir a consultar y a la mazar, sino porque tiene que ser productor. Exactamente, ni siquiera acompañantes. Vienen realmente quienes hacen grandes compras de vino, no necesariamente en el momento, pero sí quienes vienen para sus vinotecas o restaurantes o supermercados a elegir los productos para comprar. Un evento pensado para que crezca este sector productivo, para que sigan surgiendo las oportunidades de esto tan importante y tan propio nuestro que es el vino aquí en Mendoza. Javier, un placer enorme conocerte, conocer más de este evento y esperamos la invitación para el refresh. Olvidate. Cuando se haga este equipo que va a pasar por todas las islas, por todas las estaciones.